Hola muy buenas a todos soy Topariolo y tengo excusa para viciarme toda la tarde al Destiny. Me he dado cuenta de que esta tarde antes hace unas horas se me publicó porque yo las publicaciones las voy programando para ir repartiendo los vídeos. Me di cuenta que se publicó el capítulo 12 del Destiny cuando el publicado anterior era el 6 entonces no tenía mucho sentido entonces en lugar de publicar el 12 lo que he hecho es publicar de golpe el 7, 8, 9, 10, 11 y entonces ahora ya no tengo material programado para Destiny por lo tanto tengo excusa para viciarme por lo tanto es bueno. Así que nada he subido un nivel entregando misiones, tengo unos guantes superiores y nada un poco lo de siempre no ha habido ningún cambio drástico por ahora, aquí habrá cosas que recoger seguro y seguimos en Venus, aún no he resuelto el misterio de qué coño son las misiones de la reina o no sé qué, eso sigue siendo un misterio de lo más absoluto pero yo por ahora sigo en Venus, estamos en una misión que esta vez estamos sí en el nivel aconsejado, vale eso era un bug pensaba que era algo que podía recolectar vale y son mis propios pasos los que me han acojonado, no me sale el curso rojo pero sé que esto es un solazo, o igual no, este tampoco adiós aspiradoras, no sabéis de dónde coño os atacan tontorabas estoy diciendo, uuuh estaba allí a lo lejos y ya me he quedado sin munición de puta madre vale, irónicamente con el franco no he hecho ningún cholazo y con el arma primaria no hago más que eso y es hablar y ya meto la pata muy bien muy bien, 6 balitas, muy bien, aquí tiene que haber algo, sí estas cosas son más discretas pero como tengo buena vista, yo las veo a ver, dónde tenemos que ir, ir a la costa, muy bien pues vayamos a la costa, no sin matar a todo el mundo antes y también tengo gentucilla por los otros, perdona, creo que es joder, dónde coño estaba porque me salió el ADX, que si no estás tú que me doy cuenta hola a dónde huyes tómate este cuchillito en toda la cara yo aquí ya he estado, he hecho lo que tenía que hacer muy bien, nada más que recoger aquí, ninguna munición ah, por cierto, tengo un punto de habilidad que recoger munición hace mi tiempo de recarga de granada y de cuchillo de lanzar más corto lo cual tengo aún que comprobar a dónde voy acuchillando la gente efectivamente se acorta el tiempo de carga lo habéis podido comprobar vosotros mismos y eso, la verdad es que va a darle aún más dinamismo a mi forma de combate bah, muy abajo uy, qué hecho quiero más munición eso ha sido no previsto pero ha quedado bien ese rebote tampoco era necesario, sobre todo no hay más cosas por aquí sí sí, tenemos esto Zahara al redos no ni de coña bueno, ya tenemos el superpoder y aquí aquí tenemos otra caja pues sí que hay que explorar por aquí en Venus un momentito un momentito voy a hacer aunque sea tarde una prueba de sonido sí, inicial sé que no es profesional pero me da igual igual un poquito más ahí está a ver la costa me está indicando que es para allá aunque no sea muy lógico ya que la playa está detrás mía pero bueno el GPS me indica para allá y esto es otra cosa más que recoger lo veo, lo veo a ver, no hay nadie por aquí sé que no tengo munición es simplemente para ver cómo está el panorama y está desierto muy desierto hola eco 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 pues nada disfruten del paisaje eh muy bonito pero brilla por la ausencia de de dominguero de mierda vale supongo que la ausencia de bichos está justificada por el pasaje de esos paisanos vamos hombre cómete este cuchillo que tenías ganas a quién quieres engañar y por qué brilla tanto esto aquí pues nada uuuh tres balas qué es esto un harpy es un harpy es un harpy y un mirautaur uy 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 de nada tranquilo chaval tranquilo dónde caen estos bueno ah 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 déjame verla gracias no estaba solo no 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 a ver podemos llegar a un acuerdo bicho invisible de mierda gracias bueno yo creo que nos hemos desviado ya suficiente estoy un poco perturbado que mi barra de experiencia apenas he subido porque me he cargado a bichos de nivel superior como este y nada no sé yo si es rentable ya hacer esto aunque entretenido es y es lo que importa a ver maestro goblin gracias haciendo un éxito completo esto por ahora capitan yes ay ay casi no llego y 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 ¿Qué es esto? Joder. No le estoy haciendo daño, ¿no? No le estoy haciendo daño. Casi. Y ya está. Así sencillo era, joder. ¡Gobrincetes! No desaparezcas antes de morir. O es que estaba muriéndose. Al contrario. Al contrario. No desaparezcas antes de morir. No sé qué. Vale. Y... ¿Qué pasa aquí? Hola. Y esto es... Oh, vaya. Bien. Mi contento. Me da a mí que ya está tocando aquí. El típico hago fiestas, ¿eh? Está robando toda la experiencia. A ver... Esperemos que... No me siga. Al menos... No... De muy cerca. Estos cuerpos de la mente son realmente biológicos. Pero, no relativos a cualquier forma conocida de vida grabada. Tal vez los resultados de la comunidad pueden decirnos más. Ir a más, ¿no? Ruinas. No tiene pinta de ruinas. Pero bueno. No vamos a entrar en discusión. Estas ruines predatan a la humanidad por años y años. Así que estamos de acuerdo. Joder... Nada, he gastado tontamente un cuchillo de lanzar. Hola... Uy, uy, uy... Ah, eres tú el que hace tanto daño, vale 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 ya me decía yo... Son de nivel 12 también. Cabe de decir, como dato de interés. ¿Gracias? ¿Tú no estás? Joder. Le faltaba nada. Vale, dime que uno de estos ha soltado más munición que eso. Sí, gracias. Y vamos a ver si esta armadura es interesante o no después del enfrentamiento que tenemos aquí. Gracias. Y si este cuchillo ha sido horrible, ya lo sé. ¿Perdón? ¿Qué mierdas me has reventado, tío? Ahí hay un bicho de nivel superior. ¿Por cojones? ¿Mueres, por favor? A ver, a ver, a ver, se me está escapando aquí un dato del panorama que algo no me está cuadrando, ¿eh? Vale, va a ser esto, va a ser esto, va a ser eso. Vamos a ver si mi ruta obligatoria me permite esquivar el bicharraco que acabamos de ver. ¿Para ahora parece ser que sí? Vale, mi mapa está cachondo por todas partes, pero yo no veo ningún bicho. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto no ha bugueado el GPS o qué? Ah, o están arriba. Buena. O están aquí mismo, ¿sabes? Hola. Gracias. Y queda otro, teóricamente. Bueno, yo me voy al objetivo que estoy viendo que el no tener ese nivel de ventaja por encima de lo recomendado en misiones de historia, en cuanto te desvías un poco del itinerario que te has concedido para la misión, es fácil morir. Es fácil morir. Así que, vamos al tajo. Con vuestro permiso. La investigación. Y yo creo que vamos a campear aquí un ratito. Pero veis, eficazmente, ¿eh? No es que, hablando de eficacia, ahí va el mejor cuchillo que se puede haber visto en la historia. ¡Ups! Perdón. Perdón por haber fallado, ¿me entiendes? Joder, aspiradora, no sé a dónde vas. Bueno, podría estar siendo peor. Dos balas de franco muy malgastadas. Gracias. Eso es muerte, ¿no? Pues vamos a evitar la muerte. Esto es una aspiradora, seguro. ¿Cómo no? Gracias. Ni de coña. Ni sé por qué lo he intentado. Sinceramente. Esto sí, igual hace algo. Sí, te lo he dejado a los pies y no te he hecho una puta mierda. A ver, Capitán. Da la cara. Da la cara. No, no te transportes, he dicho. Adiós, Capitán. ¿Queda alguien? No puede funcionar. Hay que tener un terminal central alrededor de aquí. He encontrado. Vamos a ver si puedo hacerlo. Venga, ponte a hackear ahí el Windows 3.1. A ver, montón de mierda. A ver, robotcito, dime dónde hay munición. Es lo único que me importa ahora mismo. No, en serio. ¿Quién hubiese pensado que en una misión del Destiny pasaría esto? Llegar a un sitio. Hacer que el robot trabaje. Y que en el área de donde vienes vuelvan de la nada bichos a saco. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Hola, perdona. Me he olvidado de ti. Tengo el superpoder, que lo sepáis. ¿Qué es esto? Uy, no. Eso es que van a aparecer aquí. Harpies estos. A ver, ¿qué pasa aquí? Cuéntame. Me ha llamado para nada. ¿Habéis visto qué vista tengo? Todo. Uy. Pérrimo todo. Cuchillazo en los huevos. ¿Chino? ¿O qué? No te acercas más. Deja de hacer... colonadas de estas. Este es el que estaba al fondo, ¿no? De luzca. Ah, y aún no es terminado, tío. Mierda. ¡Sorpresa! Ha venido por la derecha y yo vengo... No, por la izquierda y yo vengo por la derecha. ¡Oh! Uy. No he mirado, Tauro, este. Vamos, dame algún otro bicho. ¿Dónde está? Por ahora bien. Por ahora bien. Vamos. Mientras no venga nadie detrás mía. Ya, ha terminado. Pues a esto le ha faltado... Le ha faltado un bicho tocho. Le ha faltado un bicho tocho. Esta defensa... Este aguante ha estado interesante en el sentido que... La verdad es que es un... Es un buen diseño de mapa para... Y de hecho podría haber aprovechado este punto. Casi me da ganas de rehacer la partida campeando aquí. Me hubiese interesado ver... La manada de bichos aparecer... ¿Veis? Desde aquí. Mierda. Eso ya no me da tiempo cogerlo. Ha estado interesante. No ha sido la mejor misión, pero... Ha estado interesante. Y nada, como tengo deberes del Destiny... Voy a seguir jugando. Gracias por mirar y hasta luego.